Stephanie Salas presume anillo de compromiso, Humberto Zurita la presume desde Roma. Hace poco más de un año, Stephanie Salas y Humberto Zurita decidieron darle una oportunidad al amor, unos años después de que el actor quedara viudo, tras el repentino fallecimiento de su esposa Christian Bach. Un año después, la parejita sigue disfrutando de su amor y se ven súper felices. Aunque poco hablan de su vida personal y se abstienen de dar detalles de su romance, a través de sus historias e imágenes de sus viajes y diversos encuentros juntos se puede notar el inmenso amor que se tienen, por lo que no se descarta que pronto puedan dar el siguiente paso en su relación. Desde el Coliseo Romano, lugar que visitó la parejita, la hija de Silvia Pasquel causó revuelo al lucir una sospechosa joya, que despertó rumores de compromiso. ¿Se va a casar? En la imagen se aprecia a Stephanie Salas y Humberto Zurita tomando una selfie desde un balcón, mientras la cantante lo abraza por detrás, poniendo su mano en el pecho del actor, luciendo una gran sortija de oro con un